2023 un año cargado de novedades en antena 3 vamos a flipar con grandes estrenos y empieza la moción un concurso absolutamente diferente como te vuelvas de con mi niña te arranco el pellejo tenemos un millón de euros quien no se crea que nos casamos enamorados quiero cuidar contigo para siempre y nuevas temporadas en 2023 los mejores estrenos en antena 3